El Reyes, turn the shit on Poco en tamo tarde Y en domingo la fin, andé Poco en tamo tarde Y en domingo la fin, andé Poco en tamo tarde Y en domingo la fin, andé Poco en tamo tarde Y en domingo la fin, andé Poco en tamo tarde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!